ya tengo la carne salada creo que le cayó una piña entera ahí la prima de mi esposa me mandó unas picaditas ya mañana le empiezo otra vez mi cámara es para mí algo que yo necesito y ni modo qué delicia traigo de todo y bueno y sin más preámbulos vamos a empezar este video hola que tal amigos muy buenos días a todos y bueno pues oigan que les digo hoy es día viernes por acá hoy es cumpleaños de mi esposo es cumpleaños de mi esposo nada más nada más espérenme que les voy a hacer mañana una cena una cena le voy a hacer unos mixiotes como la ven entonces hoy me levanté temprano para ir a traer la carne me compré amigos 6 kilos de carne de res para hacer mixiotes porque a mi esposo le encantan los mixiotes y porque ya invité a la familia de mi esposo a ver a ver si no se me queda toda la carne verdad yo cumplí yo cumplí y bueno entonces me los voy a mostrar aquí están mis compritas lo que compré fui aquí a la verdulería porque aquí no hay mercados miren compré aguacates compré cebolla ajo compré chiles para 6 kilos amigos miren esta cantidad de chiles no sé si sea suficiente la verdad que yo nunca he hecho tanto es la primera vez que hago mucha carne y pues bueno espero en dios que me alcance todo lo que compré y que no me haya faltado nada así que todavía me hace falta comprar lo que son los aluminios pues los platos los vasos los tenedores y las tortillas las voy a comprar en este momento porque ay para que las compro para que las este las pido vea porque ya una vez creo que hice lo mismo cuando vino mi suegra que fue su cumpleaños y fui a hacer pedido pero me dijeron que no que se puede comprar en este momento así que sin ningún problema también compré chiles miren a ver ah compré los frijoles porque voy a hacer frijoles ah como? pues los puercos ok? ahí les voy a enseñar la carne cha cha miren aquí está la carne aquí está la carne compré aparte bueno compré variado verdad o sea va eh que les digo es como un chilaquil ajá chamberete costilla y el otro es como huesito ay no no recuerdo pero bueno lo compré todo revuelto y aparte un kilo de costilla así que bueno todo esto son 6 kilos suficientes y ahorita lo que voy a hacer me voy a adelantar para marinar la carne este voy a preparar todo lo que son los condimentos y este el chile ajá para marinar la carne y dejarla para mañana y no tener mucho que hacer el día de mañana y de mañana este y bueno voy a hacer eso les digo voy a poner los frijoles voy a tratar de adelantar pues ya le tengo el regalo a mi esposo a que no saben que lo voy a regalar a mi esposo a que no se imaginan ustedes que lo voy a regalar a mi esposo miren mi criaturita que tengo acá criaturita de chino ah criaturita de chino cómo está mi amor cómo está mi amor cómo está mi amor chino sudo peschicelo ay mi peschocito y bueno y sin más preámbulos vamos a empezar este video muchísimas gracias por hacer presencia vamos a hacer unos mixiotes bueno vamos a ir a comprar vamos a empezar a ver el vlogs a ver si no parto este video en dos Yo creo que sí voy a hacer el festejo aparte para que así se pueda compartir y toda la cosa, ya saben, ¿no? La familia de acá. Voy a apuntar, miren, aquí tengo la servilleta, la pluma para apuntar, me hace falta papa, zanahoria, tomillo, porque se le pone tomillo. Ya conseguí hoja santa. Miren, me voy a tomar mi cafecito antes de irme para agarrar energía. Ya saben que ahorita estoy con la dieta. Los michetes voy a tratarlos de hacer sin grasa, bueno, es que es imposible que no traiga grasa porque es carne de res. Así que bueno, ni modo. Miren, acá me hice una avena con nueces y es lo que me voy a desayunar con leche light. Por acá mi leche. Bueno, yo creo que sí voy a dividir este video porque no quiero juntarlo con mi vida diaria. Escuela de kinder de perros. Le voy a echar. Ya, la verdad que sí tengo hambre ahorita. Voy a comprar, les digo, en la mañana es de temprano, estoy levantada. Ah, bueno, aquí le puse agua, agua calentita y de este que es de almendras. Es avena pues, pero le pueden poner la avena que ustedes quieran. Ahí le voy a poner la lechita. Ahí está. Y la voy a poner, ah, lo voy a azucarar con, de esta azúcar que tengo aquí. Ahí está. Ah, miren lo que me mandaron, amigos. La prima de mi esposo me mandó unas picaditas. Ando almorzando. Mi cafecito negro. ¿Y qué creen? Ya ven que yo ahorita no estoy comiendo pues grasas ni nada de eso. Y que me llega la tentación, amigos. Ay, mi modo. Así es la vida. Así es la vida, mi amor. Miren esto. Picaditas. Picaditas. Y no voy a desaprovechar la oportunidad de comerme mis picaditas. Me las acaba de mandar la prima de mi esposo, amigos. Qué rico. Estaba ya fuerita con su, con su comal, con su comal, con su, echando las picaditas y todo. Ay, no, yo dije no. Yo, yo de aquí soy, ni modo, aunque sea una me voy a comer. Y con mi cafecito, ni modo. Ya le falté a la dieta. Pero, papá, no pasa nada. Igual. Ya mañana le empiezo otra vez con los mixiotes. Ay, no, así. Así pues no va. Ya sé que me hace daño, pero bueno. Con crema. Estas sí son picaditas de allá. De Guerrero. Estas sí son picadas. Miren eso. Con café. Provechito. Ni modo. Y de aquí me voy a comprar rápido porque Alicia va a ir al rato al nutriólogo. Ya saben que ya va al nutriólogo. Que ya tiene mucho que no he comido yo estas picadas. La verdad que las estoy disfrutando mucho. Además de que me hace bien a mi corazón. Trato de estar bien todos los días. Pero bueno. No vamos a hablar de cosas. Miren nada más. El queso. La crema. Bueno, no se ve, pero... Este está muy bueno. Mmm. Con café. Café negro. Estoy en la gloria de Acapulco. Gracias a Dios que soy de Acapulco, Guerrero. Oigan. Bueno, en otros lugares hay comidas también deliciosas. La verdad que sí. Qué delicia. De picadas. Ay, lo que me voy a comprar. Mmm. 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 Pues ya Ya almorcé Muy rica, muy rica Me comí una picada nada más Porque ya saben que me hacen daño Me hace daño la grasa pues No voy a comer manteca ni nada de eso Y pues ando con la dieta Pero bueno Con las picaditas uno no la piensa Amigos, poquito nomás Pues ya fui a comprar las cosas que me hacen falta Los platos, los bases Y ya voy a meter las cosas Ya se me hizo tarde Calor que hace Ya llegué a la casa Llegué a la casa y pues a ponerme A marinar la carne Y bueno Voy a bajar todo lo que traje No hombre, en el supermercado No sales de ahí, yo sentí que no salía Hice fila en una caja Y llegué ahí que no tenía para la tarjeta de vales O sea para la tarjeta Para cualquier tarjeta Nomás en efectivo Así que tuve que volver a meter mis cosas al carrito Y me fui a otra caja Y no hombre Ya estando ahí Agarré un pollo Yo dije no, pues para no hacer de comer hoy Pues pollo rostizado, verdad Pero pues que creen Agarré un pollo Y me dijeron que eran dos pollos Los que tenía que agarrar por una bolsa Totopos Y digo no, ya Y ya me vine para acá Ni modo Voy a buscar Voy a ocupar esta bolsa Para traer Mis cosas que están En mi carro Y ahorita para empezar a marinar la carne Miren Ahí están mis cosas Las voy a meter Jesús Dios Traigo servilletas Traigo platos Traigo Traigo De todo Ay no Me tuve que echar agua en la cara De lo caliente que está ahorita El clima Está terrible La calor Está muy fuerte Y bueno Pues entonces me voy a poner A remojar los chiles Primero que nada Me apuro ahorita Porque mañana quiero tener chancecita Para Pues poder Limpiar la casita Adornar Ya saben Le compré Una cortina A mi esposo Compré una cortina Miren Esto a mi me motiva bastante La verdad que Entretenerme Distraerme Y darle cariño a mi familia Me entretiene bastante De todas las cosas que estoy pasando Pues por todo Por todo lo que ha pasado también Entonces para mi es Es gratificante Además de que se los comparto a ustedes Que son como mis únicos Amigos El único medio Por el cual pues Puedo yo compartirles Mis cosas Decir Compré esto Estoy haciendo esto Me motiva esto Y ustedes son un gran apoyo Amigos De verdad que Mi cámara Es para mi Algo que yo necesito Y Y tengo que estarlo haciendo Porque si no No me siento bien Yo estoy ocupando ¿Qué será? Oigan Menos del kilo Aquí fueron 60 pesos Y el kilo estaba A 180 Entonces son Aquí yo creo Que será Es como El 30 Por ciento ¿No? Acá los estoy poniendo Ya ven que ahorita Como han dado así Desde la mañana Ya saben ¿No? Corriendo Y son varias Las vitaminas Que me tengo que tomar Tenía que tomar Mis vitaminas Así que Ahorita que me fui Y que acabé de comer Mi picadita Deliciosa Me estaba tomando Las vitaminas Allá en el súper Porque son varias Y bueno Pues ya casi Casi me las acabo De tomar No hombre Si tengo que ver Por mí Amigos Porque ya llega Una edad En la que uno Tiene que cuidarse Y ver por uno Porque No Los demás Están entretenidos En otras cosas Ya mis hijos Pues ya Alisa Pues está aquí Con nosotros Está viviendo Con nosotros Y todo Mi hija Pero Pues ella tiene Sus cosas Su trabajo Ya saben ¿No? Y Omar Pues ya Es un hombre Independiente Entonces Pues que nos queda A mí y a mi esposo Ver por nosotros mismos Yo a veces Le pregunto a mi esposo Le hablo O le mando un mensaje Y le pregunto Que si Si ya se tomó Sus vitaminas Porque para mí También es importante Que él se vitamine Que esté bien Pues es importante Que mi esposo Esté bien Y igual Pues yo ¿No? Entonces creo que Hay que ver por nosotras Y por quienes están Del lado de nosotros Obviamente también Me dijo que Alicia Pues se tome sus vitaminas Y todo Pero ya saben Que a los jóvenes A veces no les gusta No les gusta Que a uno les diga A veces A veces Hasta a veces No digo que siempre ¿Verdad? Pero me ha tocado Que Alicia me dice Ya sé mami Ya sé que voy a hacer eso No debes de decírmelo Yo ya lo sé Así me pasa a veces Con Alicia Y bueno Oigan voy a terminar Entonces por acá De quitarle esto A los chiles Los voy a lavar Voy a remojarlos No sé si Hervirlos Porque es que El chiste es que Esto es remojarse Doble como Su tamaño Y quede como Más espeso Rinde más Ok Entonces voy a lavarlos Y ahorita pienso Si los hiervo Ahí les voy a estar diciendo Y bueno pues ya los frijolitos Miren ya los tengo en la lumbre Los había puesto a remojar Inflaron bastante bien Esto va a estar rapidito Aquí tengo mis chiles Ya remojando Me compré una coquita Lo voy a meter Al congelador Porque con esta calor Se me enfrío Se me enfrío Digo que se me calentó Miren lo que hizo Alicia Que bonita Me dice Mira mamá lo que hice Lo que pasa es que Alicia A veces Ella hace como Trabajo social Algo así No sé Este Anda entre los niños Pues es parte también De su trabajo Y bueno luego les explico mejor Porque yo no sé mucho de esto Pero bueno Esto Esto hizo ella Junto con unos niños Por allá Junto con sus compañeras de trabajo Que también lo hacen Y bueno aquí tengo la carne También pesada Si se puede Ahí vamos 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 Aquí traigo la carne La voy a empezar a cortarla Compré la carnicería Miren compré otro kilo de costilla Y vamos a ver que tal me va Que tal me va Yo una vez hice mis chiles Pero de puerco Entonces Tomás Estas van a ser de res Van a tardar un poquito más Porque si La carne es más dura Muy bien Voy a echar la costilla Aquí Compré costilla Costillitas Miren Compré chamberete Por acá anda el chamberete Miren Así que bueno Voy a empezar a cortarla En pedazos pequeños Para que de verdad Si puedan comerlo Ok Ok Miren Tan más Los Tratamiento Centro Mid Este Mi El Estar Música En Si Fue Mi Estar Y bueno, miren, aquí tengo sal. Voy a empezar a salar primero que nada la carne y la voy a poner allí para empezar a licuar el chile, los condimentos y así. Pero primero voy a salar la carne. Ya tengo la carne salada. Me la voy a llevar para allá adentro para empezar a picar la papa y la zanahoria. Quiero dejar ya listo todo. Ya tengo aquí papa, zanahoria, chayote. El chayote es opcional. Y acá tengo la piña. Esta piña se la voy a echar a los chiles. Nada más que quiero previamente picarla para ya tenerla lista al momento de moler. Y voy también a pelar las papas, las zanahorias y los chayotes. Entonces, estoy ocupando aproximadamente, no es una cantidad en sí porque en realidad no sé cuánto, la verdad. No se ocupa mucha papa, pero como yo le voy a poner muchita y por eso, ¿verdad? Por eso le voy a poner muchita verdura. Pero ustedes pueden ponerle dos rebananitas de cada uno y sin necesidad de comprar tanta papa y tanta zanahoria. Ahí ustedes la van a estar calculando. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya empecé a licuar mi chile guajillo. El puro chile guajillo, así nada más. Como es en gran cantidad, pues es lo que se hace, ¿verdad? Va por partes. Todo se debe licuar aparte, lo que es el recaudo, lo que son los ajos, la cebolla. La cebolla con los ajos. Porque como es grande la cantidad, pues así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Y ya se remojaron bastante bien mis chiles. Esta es la primera licuadora. Y no le hace que queden así como trocitos. La verdad que a mí no me molesta en nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como una marinada nada más, pero de cualquier forma. Voy a colarlo porque no a todas las personas les cuesta que haya pedacitos de chile guajillo, la verdad. Pues no, la verdad. Voy a colarlo. Todo, todo, todo esto lo voy a licuar solo, sin ajo y sin cebolla. Ah, miren, aquí tengo los ajos. Yo voy a ocupar tres cabezas de ajo. Porque sí debe llevar un buen de ajo, amigos, ya que es mucho. Le voy a poner nopales. Ya por acá piqué la cebolla, piqué los... ¿Estos cómo se llaman estas verduritas? ¿Ejotes? No. Se llama... ¿Ejotes? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Ejotes? Ay, no sé cómo se llaman, amigas. Pónganme de abajito si gustan. Y también piqué, pues ya saben, ¿no? La zanahoria. Ah, esto es lo mismo que aquí. Y también piqué la papa. Aquí tengo la papa, miren. Entonces, bueno, voy a dejar esto aquí tapadito. Si ustedes gustan, pueden emitir cualquier verdura de estas. La pueden omitir. Y acá la piña, miren. También la piña la vamos a licuar junto con los chiles guajillos. Y ya que los tengo licuando por acá, no más que aparte, ¿verdad? Voy a terminar por acá con esto. Pues ya terminé con el chile. Miren, ya no hay. Ahora voy a pasar a licuar la piña, ¿ok? Yo le voy a poner... Ay, no sé cuánta. Está dulcecita, ¿eh? Ay, creo que le voy a poner la mitad nada más de piña. No se la voy a poner toda. Porque no quiero que vaya a salir tan dulce. Pero pues igual no pasa nada, ¿verdad? Queda dulcecita, queda rico. Se la vamos a poner toda. A ver qué tal dicen... A ver qué dicen los comensales. Ay, Dios. Ahí vamos. Se la vamos a poner toda. Vamos con toda la piña, ¿ok? Vamos. Vamos. Le puse una cebolla grande entera. Acá los... Bueno, voy a licuar de una vez aquí la cebolla. Creo que les había dicho que la cebolla iba junto con el ajo, pero... Bueno, aquí. Aquí, aquí. Sin ningún problema. Y como la piña tiene agua, pues... Obviamente no le voy a poner agua. Y es que mi licuadora sí licúa, pues así. Sin agua porque es como un... Ay, no sé, me acuerdo cómo se llama. Triturador. Entonces, así. Ahí va. Vamos a licuar. Miren, para que vean. ¿Se vea? ¡Uh! ¡Listo! ¡Ahí está! Creo que le cayó una piña entera ahí. ¡No cayó nada! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a llevar al lavadero todo esto. Así por eso es que estoy haciendo hoy de una vez un día antes. Para no estar apresurada mañana, amigos. ¿Por la harina? Todo. ¿Y la salsa? ¿Por la harina? No, esto. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Miren, pues ya tengo mis recaudos por acá y ahí les voy a decir las cantidades. Ahí les voy a decir. Este es comino y le estoy poniendo dos cucharadas o peras porque es mucha la cantidad. Este es pimienta y le voy a poner una cucharada y media. Este cilantro y le voy a poner media cucharadita sopera. Bueno, todas las cucharadas son sopera de las que les estoy mencionando. Comino es media cucharadita sopera. Por acá tengo tomillo. No, es este... ¿Cómo se llama? Sí, sí, este es tomillo. Miren, es este. Si estoy equivocada, ahí van ustedes. Este es este tomillo. Sí, creo que sí. Ok, se le pone tomillo. Ya. De tomillo le estoy poniendo media cucharadita sopera. Miren, de clavitos nada más poquitos. Unos doce nada más. No mucho porque sí suelta con mucho olor. Y también le vamos a poner orégano de este. Una cucharada sopera nada más porque amarga un poquito. Y bueno, todo esto lo voy a moler aquí en mi Nutribullet. Si ustedes gustan lo pueden moler en su molcajete. También queda bien molidito ahí. Pero pues yo como tengo Nutribullet y para evitarme el trabajo pues voy a molerlo aquí. Este vaso si lo ven rojo es porque es especial para chile rojo y por eso está coloradito. Así que bueno, le dio pena. De modo. Vamos a ponerlos aquí con cuidado. Listo. Ahora aquí mismo vamos a moler los ajos. Aquí están mis ajos. Son dos cabezas de ajo. Dos cabezas grandes, ¿ok? Dos cabezas grandes y se las... Son cuatro. Son cuatro cabezas de ajo. Perdón, perdón. Cuatro cabezas de ajo, ¿ok? Cuatro cabezas de ajo. Cuatro, cuatro, cuatro. Grandes. Son grandes. Y si no las encuentran grandes, pues de chiquitas serían unas cinco. Sí, cinco cabezas, ¿ok? Serían cinco cabezas en caso de que ustedes no las encuentren grandes. Si las encuentren chicas. Bueno, aquí tengo los ajos. Cuatro ajos. Y le voy a poner una poquita de agua. Miren, ya le puse el agua. Y vamos a moler. Listo. Lo vamos a enjuagar con agüita porque no queremos que se quede nada. Ah, miren. Acá tengo vinagre. Le voy a poner un cuartito de taza. No lo voy a poner mucho. Déjenme... Ah, yo lo voy a echar. Yo lo voy a echar al tanteo. Más o menos. Por ahí está bien. Esto le va a dar sabor. Obviamente, siempre debe de llevar vinagre. Ahí está. Lo vamos a revolver. Y... ¿Saben qué? Yo le voy a poner un poquito de caldo de pollo en polvo. Olvidé echárselo cuando estaba ahí moliendo algo. Porque luego quedan trocitos. Como pedacitos de caldo de pollo en polvo. Entonces, yo le voy a poner dos cucharadas... Soperas. Aunque ya tenga sal mi carne. No, no pasa nada. Por eso, vayan probando. Vayan probando. Ya, miren. Ya se lo puse. Entonces, voy a ir probando. A ver si no me pasé de saladito. Ah, porque la carne tiene sal. Entonces, bueno. Ahí vamos a estar probando. No, hombre. Esto huele rico. Huele bien rico. Expide un olor delicioso. Y eso que está crudo. Bueno. Voy a disolver muy bien el caldo de pollo en polvo. No quiero que me queden grumitos. Voy a probar poquito. A ver. Vamos a probar poquito. Mmm. Excelente. No le hace que quede simple. Porque acuérdense que la carne ya lleva sal. Es la sal suficiente para... Para los mixiotes. Así que, bueno. Ya está listo mi caldillo. Y voy entonces a echárselo a mi carne. Para empezar a preparar los mixiotes. Pues ya está por acá mi carne. Miren. Ya está mi carne. Y voy a echarle el chile. Para bañar mi carnita. Aquí vamos. ¡Aquí vamos! Aquí vamos, muchachos. Aquí vamos, muchachos. Y ya está. Aquí vamos, muchachos. Tú y yo, muchachos. Aquí vamos, muchachos. Ya, la voy. Algo, güey. Ahí, ya quédate yo. Aquí vamos, muchachos. Aquí vamos, muchachos. Aquí vamos, muchachos. Para vestir. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos, muchachos. Miren, ya avancé un poquito Tengo acá hoja santa De este le pongo nada más poquito Y hoja de laurel Estos son los nopales Bueno, como ya les había dicho Y bueno, ya corté Mis hojas de aluminio Papel aluminio Como le llame Y voy haciéndolo en este orden Miren, le voy poniendo la carnita Y después de la carnita Le busco como un pedacito de hueso Déjenme le busco Un pedacito de hueso Este hueso tiene mucha carne A ver Y si no encontramos hueso Pues le ponemos Otro pedazo de carnita Y le voy a ir poniendo La zanahoria Chayote Chayote, se llama chayote Les había dicho ajote, pero es chayote Chayote Papas Cebolla Cebolla Hoja de laurel Hoja de laurel Ahí va Los nopales Los nopalitos quedan ricos Y Y por último Le vamos a poner La hoja santa Un pedacito nada más Ok Un pedacito Ahí está Y encima Encima de toda esta verdurita deliciosa Le vamos a poner Más caldito Así para que quede Como el saborcito ¿No? También en las verduritas Ahí está Y voy a empezar a doblar Como si fuera un tamalito Ah, y de veras Eh, antes quiero decirles Que le puse agua A mi cacerola Esta es para los tamales Entonces Para este tipo de comida Se le pone un poquito más de agua Arribita Más arribita De donde debe de ser Pues porque es carne Es carne Pues entonces Si va como a necesitar Suficiente agua Y pues no pasa nada Porque Pues están bien protegidas Con papel aluminio Igual ustedes pueden Meter así Eh, sin necesidad De que sea una vaporera Directamente Y ponerles el agua Como una cuarta parte Cuarta parte por aquí Y no les pasa nada Porque están como bien protegidos Bueno, siempre y cuando Ustedes protejan bien Su carne Que no les va a entrar agua Y pues ahí está ¿Sí? Entonces prosigo Voy a hacerlo Como un tamalito La envoltura va a ser Como ustedes Sientan que esto Quede súper bien protegido ¿Ok? Eh, ahí ya va como a Al gusto, ¿verdad? Si sienten ustedes Que no quedó como muy protegido Pues pónganle otro pedazo De papel Encima Así, miren Ahí está Así me gustó Y lo voy a estar poniendo Por acá Y así sucesivamente Pero está chido La empresa para Perdón A lo mejor Ni interiores no tienen pedo Están de aquí para arriba ¿Puedo sacar un poichón? Más, más hospital, más Y con la máscara que tiene No, 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 no No, no, no 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 Gracias por ver el video.